Pues como bien comenté antes, sacar una medalla olímpica es increíble, es lo máximo que puede esperar un deportista. Ya solo ir a los Juegos Olímpicos es muy bonito, conseguir una medalla es increíble. Y sobre todo el cariño, el cariño de volver a España y recibir hasta de toda mi familia, de todos mis amigos y de las Fuerzas Armadas. Esta cruz al mérito militar significa un orgullo, un orgullo el poder representar a España, el haber llevado la imagen de España por el mundo y sobre todo también de las Fuerzas Armadas. Hablamos de los próximos retos que tiene Espargan. Pues a largo plazo Los Ángeles. Las Olimpiadas están cerca y lejos a la vez. O sea, cuatro años pasan volando, pero bueno, hay que ir enfocándose porque es un nuevo ciclo. Hay que empezar a trabajar desde cero y sobre todo prepararse para llegar a las mejores condiciones posibles. Tengo una plata, tengo un bronce y ahora quiero el oro. Así hago la serie completa. ¿Cómo de importante es ese anuncio de que va a haber plazas específicas para deportistas de alto nivel en el Ejército? Pues yo creo que es un anuncio muy bueno. Al final, como bien digo, los militares y los deportistas trabajamos de la mano. Somos gente que lleva el nombre de España por el mundo, que la representamos de la mejor manera y sobre todo los valores que representamos. Yo creo que es una iniciativa muy buena, que va a darle mucha tranquilidad y sobre todo un oficio muy bonito a muchos deportistas que quieran involucrarse en esta gran familia. Y es algo muy acertado. ¿En qué ha te ayudado a ti el ser militar para ser deportista de alto nivel? En todo. A mí principalmente en todo. Yo siempre lo comenté. Antes de entrar en las Fuerzas Armadas, mi carrera deportiva estaba un poco desubicada. Era un poco baguete, un poco desastre. Y pasar por las Fuerzas Armadas me ayudó a centrarme, a trabajar, a conseguir esos valores que comentaba antes y juntarlos con el mundo deportivo. A partir de que entré en las Fuerzas Armadas, he sido doble campeón del mundo, he sido bronce olímpico, he sido plata olímpica. Así que no tengo nada más que pedir. Bueno, además vas de medalla en medalla, pero las dos tienen su mérito y su importancia, ¿no? Por supuesto. No sabría decir cuál de las dos más es más ilusión, la verdad. Las dos son muy bonitas. Una por la parte deportiva y otra por la parte militar, que son las partes más importantes junto a mi familia y mis amigos y mi novio y mi hija, las partes más bonitas de mi vida. Luego también, ¿qué papel ha tenido? Bueno, según tengo entendido, Saúl Cravioto también. ¿Fue la persona que te animó a dar el paso a entrar en las Fuerzas Armadas? Sí, por supuesto. Saúl Cravioto es un referente no solo a lo deportivo, sino a lo personal en España. Saúl siempre no solo nos aconsejaba deportivamente, sino personalmente que encauzásemos nuestro futuro, que nos centrásemos, que trabajásemos y me dio el ánimo para poder entrar y es una cosa que le tengo agradecida de por vida.